870 millones de pesos se invertirán en la instalación de la primera planta de residuos sólidos de la región, la que será implementada en la comuna de Quilpue. Esta planta buscará mejorar las condiciones sanitarias en el tratamiento de la basura domiciliaria. Esta planta va a recibir todos los camiones recolectores de la comuna de Quilpue, que van a llegar acá y acá van a descargar sus residuos en un embudo receptor. Este embudo va a introducir los residuos en cajas contenedoras de mayor capacidad. Y esta es la primera planta que se va a instalar en nuestra región. Por muchos años hemos intentado en las distintas provincias de nuestra región poder hacer un sistema más eficiente y más ambiental en materia de los residuos sólidos, en otras palabras, la basura. Mejor servicio para los vecinos que van a poder tener, como señalaba el alcalde, una rotativa mayor de retiro de basura de sus casas. Y por supuesto permite optimizar lo que son los espacios y los servicios que hay asociados a la manipulación de la carga de la basura en la región. La planta de transferencia se emplazará al costado de la autopista Troncal Sur a la altura del sector bioolímpica y durante los primeros siete años será la empresa Ester Cycle Urbano, la encargada del funcionamiento de la planta, la que posteriormente pasará a ser propiedad de la Municipalidad de Quilpue. ¡Gracias!